Compá Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos digas, vas a hacerme a... Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Aquí te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás copa Pedro en puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron La corona ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Música